para comenzar le voy a colocar el zíper a esta pieza la medida es de 25 de alto por 21.5 ahí puede sacar usted el corte en papel para que le salga más o menos cuadrado que no lo vaya a salir pando aquí le voy a marcar donde le voy a ubicar el zíper ahí le he marcado 5 centímetros aquí le voy a marcar 4 aquí se le va a hacer una curva ahí voy a utilizar esta reglita y ahí le voy a hacer el corte ahí esas dos piezas le vamos a poner forro para coser el forro se le puede pasar el pespunte en toda la orilla para sostener la tela del forro ahí a las dos piezas y luego la recortamos o si usted quiere también lo hace de esta forma y aquí le va a pasar la costura en toda esta orillita luego le daría vuelta al derecho para hacerle la costura de adorno encima de igual forma pues haría con esta otra pieza más que todo en esta parte le pasaría la costura de adorno yo como este material es grueso solamente le voy a pasar la costura por la orillita y ahí en medio de la pieza de material y la del forro ahí le voy a ir colocando el zíper luego voy a coser la otra pieza que le corté en la otra orilla del zíper ahí siempre ahí voy a ir dejando el zíper en medio de las dos piezas del forro y del material así lo he cosido ahí lo voy a recortar para coser el otro pedazo que falta para que no le cueste coser el zíper primero puede pasarle la costura en toda la orilla para después ir introduciendo aquí el zíper en medio del material y del forro y ahí lo voy a poner en medio del forro Con la misma medida del papel, ahí corté esta pieza en material del forro. Ahí se va a acomodar esta que ya tiene el cipe, este torcido que se le ve acá a esta pieza. Aquí va a quedar ya acomodada cuando vayamos cosiendo esta pieza sobre esta otra. Este zipper ahí se lo va a dejar así de esta forma. Ahí puede ver que ya no se le ve lo torcido en esta parte de acá. Ahora le voy a ir a pasar pespunta en todo el contorno para que no se me mueva. Esta parte para igualarla le puede abrir acá la puntita del zipper para que le quede acá, que no le cueste coserla. Luego le topa el zipper hasta atrás para que le vuelva a cerrar. Aquí le voy a redondear las esquinas. Si la quiere más chiquita le puede poner una moneda. Para hacer este bolsillo va a sacar el papel de 10 centímetros de alto por el mismo ancho que tienen las otras piezas de 21.5. De esta orilla hacia abajo le va a marcar 4 centímetros más uno. Ahí le va a marcar el otro centímetro. Este es para el agujero del bolsillo. El ancho que le voy a dejar son de 14 centímetros. Ahí le va a medir 7 y 7. Ahora de la misma orilla hacia abajo le vamos a medir 7 centímetros. Del puntito ahí le vamos a pasar la raya a terminar a cero acá en la parte del centro. Y ahí lo va a cortar. Esta pieza también la puede hacer de otro color. Aquí le voy a recortar el agujero este. Ahora le voy a pegar yo el papel para que me salga bien este doblez de abajo. Solamente esta parte es la que vamos a cortarle de más de uno a medio centímetro. Y aquí vamos a cortarle de más de uno a medio centímetro. Y aquí vamos a cortarle de más de uno a medio centímetro. la voy a colocar pega acá en toda la orilla para hacer el doblez también la parte donde va a ir el zipper no voy a pegar el forro al zipper el zipper lo voy a pegar de esta forma aquí le voy a pasar la costura al lado derecho ahí de igual forma con el otro lado aquí si usted le quiere poner alguna tapa y se la puede introducir al mismo tiempo que le va a coser el zipper le puede dejar más grande el agujero de 1.5 para que le quede más fácil cuando usted va a abrir el zipper ahí le puede ir mejorando pues muchas cosas aquí le voy a ir a pasar la costura y luego le voy a cerrar en los lados del forro ahora sobre la hoja de papel que tenemos de patrón voy a tomar la medida para sacar la demás pieza aquí la pieza que se va a cortar después se le puede recortar ahí lo que vaya sobrando aquí al centro pues en la mitad le voy a dejar 11 centímetros y esta parte de acá de la altura y aquí le voy a medir le voy a cortar el papel de 11 por 18 aquí voy a ubicar la pieza ahí la va a coincidir con la medida de acá abajo de estos vamos a sacar dos piezas para que le sea más fácil hacerle el doblez puede sacar los dos papelitos también le puede poner el cartón por las orillitas a cada pieza estas piezas las puede forrar de diferentes colores en este caso podríamos hacer una café la otra negra solamente a este lado es donde se le va a dejar de uno a medio centímetro afuera para poder hacer el doblez para forrar la otra pieza ahí la vamos a hacer del lado contrario estas esquinitas de acá se las va a arreglar con el encendedor a veces salen bien a veces salen mal ahí se las va arreglando para que no se queme lo puede hacer ahí con algo el doblez ahí siempre con el fuego quedan muy bonitas las esquinas ahí le voy a colocar un poquito de pega para que no me cueste ubicarlas ahora para armar estas piezas ahí usted vea el video y ahí puede usar su creatividad sobre cómo ubicar cada pieza si las va a dejar juntas o les va a dejar ahí un margen de separación también ahí usted puede ir ahorrando material aquí yo lo voy a colocar así como lo tengo la pieza cortada luego lo voy a recortar ahí la cosa es que tiene que quedar de este mismo tamaño de la hoja que hemos cortado de patrón ahí puede usted ubicarla sobre el color que usted quiera porque ahí se van a dejar así un poquito separadas si usted quiere también puede usarlas como un bolsillo en esta parte tendríamos que colocarle cualquier tela de forro que se le vaya a poner aquí voy a colocar primero la parte de arriba esta esta pieza tiene la misma medida que la hoja esa le he colocado un poquito de pega para que no me vaya a costar se me vaya a estar ahí moviendo ahí quedó pasadita para poderla coser esto también ahí tiene pega ahí si usted quiere quítele con cuidado el papel aquí aún no me ha secado bien ahí puede usted colocarlas como usted quiera ahí en cuanto a la separación voy a dejar quizás un poquito más topadita aquí me quedará bonito pues como le mencionaba que puede hacer esta de un color esta de otra y esta de otra aquí todavía no me ha secado bien la pega aquí quiere una martillada aquí le voy a recortar yo después todo este sobrante entonces solamente le voy a pasar la costura por esta orilla luego acá aquí también no se le vaya a olvidar levantar el material del forro para arriba cuando usted cosa sus piezas y aún la pega no ha secado para que no pues le vaya a dar problema ahí el hilo ahí el hilo cuando vaya cociendo lo que puede ir haciendo que le va a ir echando ahí aceite a la aguja y luego ahí sigue cociendo supongamos que la aguja está ahí en la máquina entonces yo lo que hago es eso que cozo un pedazo luego ahí le echo aceite de la misma máquina y sigo cociendo entonces la aguja lo que hace que saca pues la pelotita de de pega y ahí se puede coser pues sin andar esperando que seque ahí porque a veces hay que darle pues tiempo para que seque y tal vez queremos hacer las cosas rápido ahí quizás no está bien ubicada pero ahí como le decía que ahí márquenle usted tómele las medidas con su cinta ahí para que le queden bien ubicadas las piezas y ahora sí ahí le voy a recortar yo ahí los sobrantes que le queden Ahí pues como le comentaba Para que no desperdicéis el material Ahí este Saque unos pedazos de pieza Ahora si ahí le voy a recortar El cuadrito del patrón Este pedacito de acá Ahí se lo voy a dejar sin recortarle Para no repasarle La costura que ya le hice Porque si no ahí se me va A descocer ¡Gracias! Y si usted quiere Retírele el papel Acá también se le pueden Colocar Remaches o broches ¡Gracias! 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 Aquí le voy a redondear También estas Esquinas Como se le hizo A la de la parte De la espalda Ahí están ya Entonces La pieza frontal Y la espalda Ahora ahí Le va a sacar usted Su medida Del contorno También va a haber El alto Que le va A dejar ahí A la altura Hasta donde va a llegar Su zipper Ahí mismo Es donde vamos a colocar El portaasa De esta parte Para abajo Le marqué Siete centímetros Para colocarle El portaasa Siete centímetros Y le vamos a medir Entonces El El porte Para el zipper Ahí se lo voy a hacer De treinta y cinco centímetros En el agujero Para el Para colocar El zipper Ahí también Le va a marcar Usted El contorno Yo se lo voy a hacer De un solo Ahí Para que Me salga Más fácil El ancho El ancho Que tiene Son de ocho Centímetros Ahí puede medir Usted Su contorno Este Está más grande Que la medida Que Que tiene Ahí Mi pieza Y si usted Quiere Pues Lo puede medir Yo Después creo Que se lo voy a recortar Le voy a dejar El ancho Para la costura Donde voy a unir La pieza De un centímetro Y le voy A medir Más o menos Cuanto va a tener Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Teando Vete Trabajo Teando Y Teando Y ya está. Hasta ahí le voy a marcar cuánto tiene para sacar ahí el largo del agujero para el zipper. Aquí para marcarle el zipper. Ahí usted puede ver de qué ancho se lo va a dejar como usted crea que le sale más fácil coserlo. Yo le voy a marcar 3 centímetros a cada lado para que me quede de 2. Y en la parte donde voy a colocar el zipper le voy a agregar también esta pieza. Si usted no se la coloca, entonces le dejaría el agujero para colocar el zipper más angosto. Ahí se le puede hacer pues también una rancha. Ahora con esta misma pieza saqué el pedazo para la tela del forro. Siempre ahí lo he cortado un poquito más grande. Ahí siempre usted trate de sacar la medida exacta para que no desperdiceye el material. También el zipper. Yo se lo voy a poner negro porque no tengo café. Entonces ahí le voy a ir a coser acá esa pieza. Ahí le puede aplicar la pega. Ahí puede pegar usted ahí sus piezas para que le cueste menos coserla. Luego para pegar el zipper. Ahí se lo puede colocar primero la pieza ahí el zipper. Ahí le puede pasar la costura. Si se la va a poner que le tape ahí los dientes. Entonces se la va a cortar más ancha. Y ahí se la va a ir acomodando. También cuando corte esta pieza. Precure no cortar la atravesada para que no le quede estirada. Esta me ha quedado un poquito estirada. Ahora para coser el portaasas. Ahí este lo puede coser de diferentes formas. Aquí se la colocamos donde abajo, donde no nos estorbe lo que nos ha quedado del zipper. Luego ahí le coseríamos una pieza. La otra es colocarle de esta. Estas son pues bien, bien grandes. He querido colocar de este tamaño, pero de este no tengo. Solamente tengo esa pieza. Ahí le va a armar usted pues las piezas. Estas son dos piezas. Ahí le he colocado esta sobre la otra. Y usted puede buscar tener así como de esta que es negra a ambos lados para que le quede bien bonita. Luego ahí la recorta. Yo coloqué la pieza café sobre la otra que es gruesa. Puede pintar usted con la tinta para bordes. Ahí le he pasado el encendedor. A modo que no se vaya a quemar también el hilo. Ahí se le va. Ahí le voy a colocar esta así. Primero la voy a coser para ahí que no me vaya a quedar tan gruesa y no la pueda pues coser bien. Aquí para colocarla. Ahí tenga en cuenta también el ancho que le va a dar. Para que no le vaya a molestar cuando le pase acá la costura ahí en el prensatela. Si usted quiere se la pone de último. Ahí aunque pues quizás le va a ser un poquito incómodo para coserla. O se la sujeta ahí solamente con unos remaches. Aquí se la voy a poner yo a la orilla esta. Para que no me vaya a molestar el prensatela. Y se la voy a ubicar. Así que quede un poquito bajita o se la puede dejar alta. Así es como se vería ahí al colocársela en esta parte. Aquí es más fácil. Esta me quedó un poquito más para acá pero así la voy a dejar. Ahí la voy a coser en la parte de abajo para que no me quede gruesa. Aquí para que más o menos le quede recta esta costura. Ahí puede utilizar las reglas de esta. Ahí la va a ubicar cabal en la orilla. Le va a acomodar acá esta pieza. Y ahí ya le puede pasar la raya para donde le va a pasar la costura. Y si le pone pega ahí ya no se le va a mover. Aquí se le va a colocar algún otro bolsillo. También ahí se lo puede hacer. Ahí para los bolsillos interiores. Ahí puede hacerse los ustedes. Ahí más bonito. Ahí se los puede hacer con zíper. Yo así se los he hecho porque ya quiero terminarla. Este de la espalda no le hice. Ahí le puede usted hacer uno con zíper. Entonces le voy a acomodar esta pieza. Ahí se la voy a ir cosiendo. Al llegar a esta parte. Ahí le voy a unir. Acá las dos puntas. También le voy a encintar ahí toda la orilla. Y termine de unirlos. También ahí tiene la cinta aquí en la orilla. Ahora le voy a dar vuelta. Aquí también me voy a doblar. Y termine de unir. Y termine de unir. Ya que mis från. Y termine de unir. 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 Aquí le voy a hacer ya el asa para terminar Esta asa Se la puede hacer de unos 170 a 180 de largo O se la hace más chiquita Yo he visto que los hombres no usan larga las bandoleras Les gusta pues como hasta la cintura No sé por qué la usan así Pero la mayoría de que yo he visto Pues como que así les gusta cargarlas más Esta pieza como que tiene unos 21 centímetros o 20 Ahí lo que usted puede hacer para que no le moleste Cuando la va a coser así Hacerlo antes de unirle estas piezas O si no la puede hacer de unos 25 De unos 30 centímetros Para que ya le quede pues más alejado de esto para coserla Esta pieza más que todo ahí le va a quedar solamente como un adorno Y puede comprar de la quema chiquita que esta que le mostraba anteriormente Aquí voy a unir lo demás del asa Siempre cerrándole acá Las puntas Ahí terminado de hacer ya el asa Esta parte de acá es donde Molesta ahí para coserla El problema acá es Porque el porta asa está Bien abajo Aquí me hubiera quedado más fácil para hacerlo Si esto estuviera acá Ahí si usted quiere déjele el zipper más corto Ahí le puede quitar unos Bueno unos 8 centímetros Lo puede dejar hasta acá Aunque Dejándolo así como está esta Queda más espaciosa para ir para el momento de abrirla Entonces le voy a pasar la costura Por acá Luego la otra punta La voy a introducir acá en esta otra pieza Ahí está ya terminada En esta parte Le coloqué esta pieza Pues no tenía color negro Solamente En estos otros colores Esta bolsa de atrás Para que no se vaya a complicar Usted ahí Pues para ponerle el zipper Ahí simplemente le puede hacer acá De otra forma El depósito Este bolsillo Si usted no se lo quiere hacer así Simplemente le puede coser acá Una pieza Ahí se la puede dejar hasta sin zipper Para que sea más fácil ¡Vamos a ver! 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 Gracias por ver el video.